Muy buenas mis Steven Sighters, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Steven Sight Hoy os traigo en mi canal un producto muy interesante que es nada más ni nada menos que la pulsera inteligente de la submarca de Huawei la Honor Band 5, que acaba de salir recientemente en el mercado y que si diferencia con respecto a las demás en que esta dispone de un sensor de oxígeno en sangre que la verdad es que es un detalle curioso y que nos da un extra más a estas pulseras inteligentes que están disponibles en el mercado a un precio irrisorio como estáis viendo en las imágenes le hice el unboxing a esta Honor Band 5 la verdad es que es una cajita muy simple que dispone de lo justo y necesario que es la pulsera inteligente luego también la batería que me gusta, me gusta la batería que dispone, o sea el cargador que dispone esta Honor Band 5 y es que no tienes que quitar el reloj de la pulsera para poder cargar el dispositivo y eso quieras o no es algo que se agradece y bastante para que la función de oxígeno en sangre esté disponible en vuestra Honor Band 5 cuando os llegue ya que nada más llegar no lo veréis en el menú del propio reloj tendréis que sincronizarlo con vuestro móvil con la aplicación Salud que la podéis encontrar en Google Play os estaré dejando en las imágenes una vez instalada simplemente lo emparejáis con vuestra Honor Band 5 y simplemente cuando vayáis a actualizaciones la actualizáis hay dos actualizaciones, una de casi un mega que esa es un poco irrelevante porque no es la que os activará el oxígeno en sangre pero aún así hacerla, esa actualización os tardará unos 2 a 3 minutos y la segunda actualización que es la de casi 8 megas esa tardará un poquito unos 15 minutos, a lo mejor me imagino que es porque implementa esta nueva función en esta pulsera inteligente cuando una vez la hayáis realizado, que os tardará un poquito como os digo no os preocupéis es normal eso sí, recomiendo que hagáis estas actualizaciones con un 30% de batería o más aseguraros primero de tener esta Honor Band 5 cargada al 100% para hacerle las actualizaciones para que no haya ningún tipo de error se os actualizará y como podréis ver en las imágenes ya en el propio menú tendréis lo del oxígeno en sangre que bueno, que es un extra más, es un detallito más que a lo mejor para casi la gran mayoría de los mortales no será de mucha utilidad pero siempre está bien y es una curiosidad, es un dato más que sobre todo para la gente que hace ejercicio le vendrá de maravilla empezamos con el análisis de esta Honor Band 5 y lo bueno es que se caracteriza por tener una pantalla de 0,95 pulgadas 2,5D, que es una especie de que tiene los marcos un poquito redondeados da un efecto casi 3D, no la pantalla bueno, o es algo de marketing es una pantalla 2,5D AMOLED de 0,95 pulgadas con una definición de 2,40 x 120 que nos promete una densidad de píxeles en pantalla de unos 282, 280 que la verdad que os digo yo que al ojo humano no vais a detectar los píxeles ya que no es una pantalla ni de una pulgada la verdad que se ve súper bien, es una pantalla digamos retina como podéis estar viendo dispone de una correa que la verdad es que me ha gustado bastante porque es una correa que se siente, a ver, no es la calidad premium suprema pero sí que es verdad que me gusta que tenga muchos agujeritos ya que se adaptará a cualquier tipo de muñeca esto es la diferencia con otras pulseras inteligentes en la cual a lo mejor te vienen distintos agujeritos pero distintas mediciones pero que a lo mejor no termina de encajar bien según qué muñeca en la mía que es un palillo me gusta que haya muchos agujeritos para saber cuál es la medida exacta y que el reloj no me baile en la muñeca eso me ha parecido muy bueno dispone de una batería de 100 mAh que según el fabricante nos promete una duración de unos 20 a 21 días unas tres semanitas que ya os digo yo en mi uso personal que sí que puede llegar a esos 20 días a lo mejor llega a 18 o 19 con un uso poco intensivo y no teniendo activado a lo mejor lo del ritmo cardíaco durante o sea que te mide al corazón durante cada minuto o lo del detector de sueño en modo pro que ahí sí que os digo yo que os durará la batería unos 10 días si no lo tenéis así sí que os puede llegar a esos 20 días ya que en mi uso diario me gasta entre un 4 o un 5% de batería eso al uso pues unos 20 días si activáis todo el modo pro y tenéis todas las funciones activadas, brillo al máximo y todo eso a lo mejor os durará unos 10 días que no así sigue siendo maravilloso y que además se agradece que el cargador que dispone no tengas que quitar de la correa la pulsera que para mí es algo que se agradece un montón porque ya me pasaba en la Mi Band 4 que cada vez que tengo que cargarlo tengo que quitar la capsulita y tal, da una pereza increíble más que nada porque cuesta, cuesta esto simplemente es quitarte el reloj a la muñeca y ponerlo en su soporte y a cargar os recomiendo que lo carguéis con el propio micro USB que os viene si utilizáis otro a lo mejor no empezará a cargar el dispositivo parece que el que viene propietario es el que funciona bien a lo mejor es que yo he probado uno que no funcionaba, no lo sé pero el que viene propietario es el que funciona de maravilla deciros también que esta Norban 5 es sumergible o sea, es resistente al agua tiene IP67 y es sumergible a unos 50 metros de profundidad durante 30 minutos más que suficiente para hacer submarinismo si queréis con ella bañar o duchar o lo que queráis es resistente al agua, al agua al polvo así que no os preocupéis por eso la pulsera pesa muy poco, es súper ligera se siente muy bien en la muñeca a mí me gusta el diseño que tiene, es muy plana la capsulita y se adapta muy bien por lo menos a mi muñeca la verdad es que lo siento de maravilla estamos hablando de que la parte frontal que tiene esta pantalla de 0,95 pulgadas también tiene un botón, bueno un botón es un circulito táctil en el cual pues a mí me gusta queda como muy elegante y de hecho parece que está iluminado en condiciones de luz parece como que da el efecto de que está iluminado no sé, es un efecto bastante curioso que como estaré dejando las imágenes también estáis viendo que en condiciones de mucha luz con luz directa del sol y eso se ve de maravilla que decir de condiciones de poca luz lo que sí que me he dado cuenta es que a lo mejor tiene también un selector de brillo pero entre el brillo máximo y el brillo mínimo no hay mucha diferencia es como que siempre está con un brillo alto decir que este vídeo ha sido gracias a mi compañero Valen así que te lo agradezco por haberme enviado este maravilloso producto esta pulsera inteligente para poder analizarlo y que mis suscriptores así como gente de fuera puedan enterarse de esta maravillosa pulsera inteligente relación calidad precio de la submarca de Huawei así que os dejaré los enlaces de su canal de Telegram así como su canal de chollos que si os suscribís mejor porque él diariamente está subiendo chollos bastante interesantes aparte que tiene un canal específico para la Honor Band 4 y 5 en donde os responderán cualquier duda que yo a lo mejor me haya dejado en el tintero en este vídeo en donde muy amablemente os responderán todas las dudas que tengáis de esta Honor Band 4 y de esta Honor Band 5 la verdad es que es una maravillosa pulsera inteligente que le hace la competencia directa a la Mi Band 4 y no es para menos esta Honor Band 5 lo bueno es que la podéis encontrar en el mercado en torno a unos 20 a 30 euros si sabéis buscar igualmente os dejaré el enlace de compra en la descripción de mi vídeo en donde podéis directamente comprarlo y en pocos días lo recibiréis a casa sin problema alguno ya os digo si os viene en chino mandarín como me vino a mí no os preocupéis que nada más sincronizarlo con vuestro dispositivo móvil y hacer la primera actualización se os pondrá en un español perfecto así que por eso no tengáis problema sí que es verdad que esta Honor Band 5 dispone de NFC bueno hay algunas que disponen NFC y otras que no bueno para aquellos que quieran pagar con la pulserita está muy bien tener NFC para aquellos que les dé igual esta característica pues puede ahorrar uno o dos euros pues se los ahorra y punto en cuanto a funciones de esta Honor Band 5 esta dispone de un podómetro así como el medidor de ritmo cardíaco la verdad es que está muy bien para tener controlado nuestro corazón en todo momento lo podéis poner queréis que os mida cada minuto cada hora o sea como queráis también tiene un detector de sueño que os comparará los resultados de manera online con más personas para saber si estáis durmiendo bien qué horario tenéis cuántas horas dormís la verdad es que es algo muy importante luego también otra función que dispone esta Honor Band 5 es el modo entrenamiento y en el entrenamiento podéis poneros lo de correr al aire libre correr en cinta caminar al aire libre bicicleta fija bueno un montón de hasta remo nado en interiores entrenamiento libre bueno eso es más bien para tener controlado todos esos ejercicios que hagáis y la vais a utilizar para hacer ejercicio o deporte otra función que dispone esta Honor Band 5 es el modo pagar que podéis pagar si tenéis el chip NFC cuando le dais a más en los ajustes tenéis el temporizador también tenéis conómetro también tenéis caras que me hace gracia se llama caras pero bueno son las Smart Face de estos son simplemente cambiar las carátulas del reloj y la verdad es que a diferencia de otras pulseras inteligentes del mercado esta Honor Band 5 dispone de bastantes para poder cambiar y personalizar a vuestro gusto también dispone del brillo pantalla activada la batería el sistema etcétera etcétera como última función tenéis lo de los mensajes y me ha gustado bastante me ha gustado bastante lo de los mensajes porque podéis poner que os notifique cualquier aplicación que tengáis en el teléfono sí incluido WhatsApp que eso es lo que es la función principal para que vamos a utilizar estas notificaciones y sí se pueden leer los WhatsApp se pueden leer si te mandan uno uno cada si te mandan uno o dos se pueden llegar a leer lo bueno es que puede guardar hasta diez notificaciones o sea que podéis ver hasta diez WhatsApp que tengáis y luego simplemente deslizando con el dedo podéis estar viendo quién os ha enviado esa notificación en cuestión sí que es verdad que no se pueden leer cuando se acumulan las diez notificaciones pero bueno es para avisaros directamente de que tenéis un WhatsApp y debéis responder si queréis o no así que bueno dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo que os haya parecido tan interesante como a mí esta pulsión inteligente la verdad es que me ha gustado bastante se nota de calidad para lo que vale en torno a 20-30 euros suscribiros al chat y al telegram de mi compi el que ha hecho posible este vídeo que lo compartáis con más gente que se pueda enterar de este maravilloso producto darle un fuerte like que a mí me apoya un montón eso y me anima a seguir haciendo vídeos de calidad para todos vosotros y dicho todo esto chicos nos vemos en un próximo vídeo chao que según la marca Honor nos promete una duración de unos 20 a 20 joder me cago en la puta que la verdad es que una pulsera inteligente de la submarca de Xiaomi la marca hacendado de Huawei de Xiaomi he dicho de Huawei bueno yo tengo tengo fanes no estoy grabando no es el final del parque no hay nada es el final ay de verdad no me dejarán grabar y Gracias por ver el video.